¿Quieres aprender cómo eliminar el mal aliento para siempre sin tener que ir al médico? ¿Estás cansado de sentir vergüenza al ver la cara que ponen las personas cuando les hablas? ¿Ni qué decir cuando estás conversando con una persona que te gusta? El mal aliento o halitosis es un problema experimentado por millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad suele tener muchas causas, por lo cual su diagnóstico y tratamiento es complejo. Por dicha, es posible solucionar este problema con los remedios adecuados. Por ejemplo, puedes utilizar el vinagre de manzana. Se trata de un medicamento casero para tu mal olor, que es sorprendentemente potente. Y eso explica por qué la gente lo ha estado utilizando durante siglos. Funciona de dos maneras. Elimina bacterias en tu boca y ayuda a la digestión de los alimentos ingeridos. El vinagre de manzana tiene propiedades antibacterianas y antivirales que son ventajosas en la reducción de los niveles de toxicidad, evitando así la halitosis. Para usarlo como enjuague bucal, combina media cucharada de vinagre de manzana con un vaso de agua y asgargaras. Con esta solución, por un intervalo de 10 segundos y repite hasta que se vacíe el vaso. Otro remedio casero sencillo para combatir el mal aliento es el bicarbonato. Casi todo mundo tiene bicarbonato en su casa, por lo que no debería ser un problema conseguirlo. Funciona al cambiar el nivel de pH en el interior de la boca, luchando de este modo contra las bacterias que causan la halitosis. Este es eficaz al transformar el ambiente de tu boca y desalentar el crecimiento bacteriano. Mezcla el bicarbonato con la pasta de dientes y cepillate como de costumbre. También lo puedes utilizar como enjuague bucal. Puedes hacer grandes lotes de enjuague bucal hirviendo 8 onzas de agua y luego agregando una cucharadita de bicarbonato de sodio. Guarda la solución en un recipiente esterilizado. Para una sensación más fresca, puedes añadir unas gotas de aceite de menta. Para Café Caliente, Ana Torres.